Vamos a oír Chave, Chave Al guito de Chavo Pania, 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 Pania Mis guidonas oficiales La maestra Ibe Zamoreta que Y de nuevo a las llanadas La linda Ari Y cabal de Chavo Pania Quizás Pania Ahora La mesa Ibe Zamoreta que Que bonito Su pequeña Meli La maestra al campeche Sabón Los creños dos de abril Ojo y nuque La pequeña Yoseley Ñeñeco Para el cuello de la banda Miguel Hidalgo Que chino sabor piqui No te quedan los rebeldes, la maluca, para yo que dulces, que tiene, la chica de Sao, y Sao, el famoso Chubis, Yogi, para Cris, y su amor que es herrera, cachete, chitaco, manuelito, chamaco de caldera, mi amor, chica, pasa por amor, amor, la hermosa Dani. No te quedan los rebeldes, la maluca, para cris, y su amor que es herrera, cachete, Lisa, y su amor que es herrera, cachete, hija, chica, pasa por amor, la hermosa Dani. ¡Gracias! 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 Paz en el 97 Esta noche Tomate Se amala a ser canpeche Este Fancitas TV Oye Para hermosa Mimi La pequeña Naty Samurai de Aguasata Alex Inalcanzable Plumita Azul Pequeño Tevayas Toluca San Diego Campaniani ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!